Tienes un... debajo de la hatch de rojas, si. Para en cuanto bajen. Ahí va, no he cogido chalecos. ¿Y ahora? Uff. Cogerlo, coja el chaleco. Pilla. Pero, le dan toda la cabeza y no le he matado. Qué juego. Andalucía. Flor de espinos saliendo. Bien, está bien. Tiene que haber uno en rojas. Tengo sedax en rojas. Muerto el de rojas. Voy a atacar a la boya. Podría estar. Matao es leche a Ace. No sé. Qué rota está la UCI, tío. En blancas funciona. También la... Claro voy. Desplegando de magneto. De magneto activo. Joder, que tostón va. Ha perdido, tío. Es un 1 para 5, 40 segundos. No lo va a hacer. Dale. Vas a bajar. Va a bajar. Oye, el macho. Cinco pajas diarias. Hola, Miwi. A ver si le quemo algo a este. Hola, Miwi. Me abren la pared, Miwi. Sí. No es un problema. Cuidado detrás. Muerto ese. Maestro. Hay otro más ahí al fondo. Se ha echado para la izquierda. ¿Dónde estás? Me he pirao. Me han abierto la pared. Uh. ¿Qué ha sido eso? De aquí, de ventana. Sí, sí. Aquí ha explotado algo. Ha entrado ya la Ivana. Sí. Se está electrificando. Se ha salido a la calle. Estoy muerto, ¿vale? Vean. No, me escapo. No estoy muerto. Hago el refrag. Vaya. Se ha cegado. ¿Podéis mirar la cámara de...? ¿Alguien puede mirar la cámara de Bakery? Sí. Eh... Se me va a romper el dedo a apuntar. Podría mirar... A ver, ¿qué cámara quieres que mire? Bakery ya, porfa. Sí, vale. Ha entrado ya. Está al lado del muro pequeñito. Vale. Vale, paro ya de pique. Ha entrado Maestro. El otro también. Vale, ya. En la rodilla. Madre mía, qué duro, tío. Este muy bien. Porque si tú jugabas ahí, yo he jugado alto cómodo, hostia. La zona. Clash. Ahí va. Ahí va. Aquí está tumbada. ¿Qué carta me habíais tirado? Tengo un defensor en el último... En la última ronda de defensa. La nomad, David. La nomad, eh. Ay. Ahí está. Ahí va. Ha pegado aquí al lateral. Es que es increíble, tío. Es que literalmente, le he dado cinco balas en el pecho. No le he quitado una mierda. Gracias. Vamos a ver como está. Pianito. Vale, hay uno jugando aquí en piano Y uno detrás de piano y otro en... ¡Ay! Joder ¿Cómo odio tocar este punto, tío? Es duro, eh Es que es imposible, además es que no hay... No hay variaciones, tienes que hacer eso No, se puede atacar por detrás también, pero... Hay un mouse en piano Te va a ayudar Ahí va Sorry, mate ¿Está bien? Dentro de la barra de... Vale, ahí El Sedax está en nuestras manos Vaya posiciones Juega la gente, tío Ahí tienen los peros Joder Perdón, termito Sorry, sorry Me llamaba dos veces que la impactamos Nada, este no busca el drone ¿Lo puedo recoger? Claro, entra rápido Vamos Voy, voy, voy Sí, lo ha visto Capri Qué jodidísimo, tío Está ahí detrás de la bomba, eh Ventana, ventana Window Ahí viene aquí, tío Ya no está en nuestra Escopeta Muerto Otro cerca, en punta izquierda Por ahí Está bien, está bien Por fuera, por atrás Hostia, nos da lía por la espalda, tío Hay quien, hay quien Hay quien No, pero si soy yo, tío Ahí viene un coca No te se lo he señalado, eh No te se lo he señalado Capcan está en cocaín Aproximadamente Había que pegar una droneada Y reventarlo El Giri está dentro de bomba de A, eh ¿Cómo está Pian? No, no lo sé Creo que había una por Pian No da igual Nos metemos por blancas y eso Y abrimos No se vea nadie en Pian He entrado por la ventana Se lo han cargado aquí Buah Vaya wallbang le pego Eh, están los dos arriba, eh Motimos, motimos, motimos Motimo muerto ¿Dónde está Jin? ¿Dónde está Jin? Están blancas el último Tienes el Xerax, eh, Jin Vale No me esperaba el pavo Juego dos arriba Cuando no hay nadie en punto Soy un bronce 3 en PS4 Y cada vez que te veo me entra de presión Mira, está aquí tumbada Recargo Espérate que la pillo, eh ¿La puedes Pian? Pian, mira con el drone, la matamos de wallbang Espérate Se movió Ahí la tienes Se ha tirado algo del avión Ah, caos Es que ya cae A ver que la busco Ahí está, peneada Cuidado con ir solos Para acercar Está ahí encerrada en cocina Ahí está la luna muerta Con ella Vale Los dos Tiro Pues vamos con el ataque normal Vamos a coger arriba Tranquilamente Los escudos son más pequeños No debería Trujillo Hay que buscar Aquí hay gente muchas veces Buscando peña, eh Pero el otro día había un chico preguntando De play Igual tirarse es factible Por la claraboya Podéis entrar piano ya, eh Esto es el tira Tercera de coca Me ciegas, eh Le puedes pushear hasta coca No, no, Miguel me pushea Le matas igual, vale Le matas Está andando en el refuerzo Muerta Eh Eh, eh, eh Está Au Uno de vida Left Izquierda, izquierda, Zafi Está ahí metido Está ahí metido Lo están viendo con una cámara, eh Las, las balas Las balas Ya, ya, ya Ya, por dios Joder, que no se murió cuando la disparé por primera vez No entiendo por qué De cómo ponerla ¿Esto es de verdad? Ahí va Vaya, hostia, te he dado, tío Me jodó Bueno, 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 bueno Cuatro mil de IQ, tío Me matan los gueris Cuatro mil de IQ Ya se va por ralas Cuatro mil de IQ Cuatro mil de IQ Cuatro mil de IQ Cuatro mil de IQ Cuatro mil de puta IQ, tío ¿Puedes mirar si se ha tirado alguien por la hat nueva? Eh, sí. La Maru está en piano, ¿eh? Tío, necesito saber si esa mierda funciona, tío. Hay otro en la ventana. Una en piano, una en la ventana. ¡Ha funcionado, ha funcionado! ¡Funcionado, la vi! Bueno, fuera, fuera. De 4.000 laico. ¿Quién coño fucea eso? ¿Me han roto seguro la flor de espino? La mejor thorn que he puesto en mi vida. Tío, como me puse en piano, estoy más muerto. Para la guía de thorns. Me trae un piano. Puse un buen placer, sí. Ah, no, si no, queda Viri. No es la Maru, que se metió por piano y ahí se ha quedado, ¿eh? Sí. Sí, pero me da miedo que vanse. Que susto, ¿verdad? Rópele. Hostia, maestro. Dispara la de gache. Rompió la cámara, tío. Es que le disparo al gache y le da la pela, ¿no? Ahí no enclaro la boya. Enclaro la boya. Cuidado con la hatch. Vino droneando por aquí. ¿La ZAF? ¿No hay nadie en la hatch? No. Sí, ¿eh? Uy, oye, oye. Creo que está ahí. Ya saben lo que hay que hacer. Se pasa rápido la gente, parece que Frost tiene C4. Que sí, a veces sale. Estoy muy muerto, gente. Que no, hombre, tú aguanta ahí, que hay cepaza. No, no, en la puerta pillanos, gente. Está electrificado, sí. Necesito ayudar. Aguanta, David, aguanta. Detrás, tienes uno detrás. Que no pueden. Ahí hay cepo, ¿no? Ahí tiene un cepo, David. Ya está, el cepo. Remátala, remátala. Está en coca queremos, Zafi. Coca, coca, Zafi. Sí, tercera de coca, muerto. GG. Bien, bien. El David, todo cubierto y me mueve nervioso, tío. ¿Eh? ¿Eh? No te he ido a ver con esto, dice. Me cago en, tío. Juego ese pavo, te llevo todas las skins del K.I. Ya lo saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!